Bueno, estimados, les doy la más cordial bienvenida a este seminario que hemos preparado con mucho cariño entre Fundación Trabún, Grupo Educar, Voces Católicas, especialmente para la red de colegios de la Fundación Ira Razaval. Este seminario se ha denominado Seminario e Innovación Metodológica para la Enseñanza de la Religión. Es un seminario donde hemos invitado a los profesores de religión de toda la red de la Fundación Ira Razaval, que son 150 colegios aproximadamente desde Arica Punta Arenas, a participar de esta instancia, que se va a realizar en dos sesiones. Tenemos esta primera instancia que la vamos a realizar el día de hoy y la próxima invitación es para el día miércoles donde vamos a tener un taller práctico sobre estrategias para la aplicación de sellos metodológicos en una clase de religión. Y el día de hoy vamos a tener un panel, ustedes ya pueden ver acá quienes nos acompañan, nos acompañan unos invitados de lujo, pero para hacerse cargo de este panel, me acompaña acá Juan Antonio Álvarez, él va a ser el moderador y es el director ejecutivo de Fundación Trabún. Juan Antonio, te doy la bienvenida y te doy la palabra para que presentes a nuestros invitados y les cuento también que una vez finalizado el panel vamos a tener espacio para preguntas, así que vayan anotando todas sus consultas para que las respondamos al final. Juan Antonio. Hola Angélica, hola a todos los profesores, muchas gracias por la invitación, estamos muy contentos hoy día de estar organizando este panel con grandes invitados para hacer la introducción, voy a presentarles pantalla que espero que todos estén pudiendo ver y antes de presentar a nuestros invitados, dar un poquitito de la introducción al seminario, el contexto en el cual hoy día nos vamos a enmarcar, los sellos de los que vamos a hablar y finalmente vamos a presentar a los invitados y vamos a comenzar a conversar con ellos. Entonces un poquito como introducción al seminario, quienes somos en Trabún, para los que no nos conocen somos una fundación educacional que busca potenciar la educación valórica, socioemocional y espiritual de los estudiantes a través de programas curriculares y extracurriculares. Hoy día acá nos enmarcamos en nuestro programa de religión, donde tenemos planificaciones para los profesores, apoyos con capacitaciones, también para que se mantenemos un programa de orientación donde trabajamos habilidades socioemocionales, dos programas a nivel escuela, un diplomado de aprendizaje socioemocional y una instancia de tutorías donde hay un acompañamiento uno a uno de profesores con estudiantes y también un programa extracurricular de voluntariado. ¿Y por qué convocamos hoy día con motivo de este seminario de religión? Hoy día, como bien nos presentaba Angélica, tenemos un seminario sobre innovación metodológica en la enseñanza de la religión, que será el día de hoy y el día miércoles, donde también están muy invitados y con el objetivo de que ustedes puedan ayudarnos y complementarnos para comprender y experimentar sellos metodológicos que faciliten hoy en día la enseñanza de la religión católica. Entonces, hoy día tenemos este panel con grandes invitados y el día miércoles tendremos un taller práctico con estrategias para la aplicación de estos sellos metodológicos. Entonces, antes de presentarles ya a nuestros invitados, vamos a ver el contexto. ¿Cuál es el contexto actual en el cual se enmarca este desafío de la enseñanza de religión? Y algunos sellos de los que vamos a hablar y profundizar con nuestros invitados en el panel y que nos pueden ayudar a resolver y aprovechar la oportunidad que este contexto nos entrega. Para eso, los dejo con Patricia, que es coordinadora del equipo de religión de la Fundación Traum. Gracias, Juan Antonio. Y bueno, muchas gracias por esta invitación y feliz de estar con ustedes. Bueno, y contar un poco cómo es el desafío que tenemos en la enseñanza de la religión, principalmente de nuestra fe. Vamos a hacer un pequeño panorama actual, un diagnóstico de lo que enfrentamos actualmente. Vemos a continuación el mundo, que se relaciona especialmente, llamamos mundo, pero es a la sociedad actual. Y encontramos, bueno, dos elementos muy importantes que no podemos dejar de lado, que sabemos que últimamente, bueno, ha influido mucho, es lo que se refiere a la descritenización de nuestra fe. Principalmente vemos que, bueno, existe un ambiente crítico hacia la Iglesia, principalmente, bueno, por estas denuncias que han aparecido en relación a los abusos de la Iglesia, que es algo que no podemos descontar, que tenemos que tener en cuenta, que nos provoca un gran dolor, pero que sabemos que es tan presente. Y por otro lado, también tenemos esta gran influencia del laicismo, esta corriente de pensamiento, ideología, que ha provocado que dentro de nuestra sociedad, bueno, Dios pase a un segundo lugar. Y esto lleva a una gran descritenización. En Chile también sabemos que, bueno, que esto también ha incluido enormemente. Vemos cómo un país de raíces católicas y cristianas, bueno, en los últimos años ha ido teniendo una gran caída en la pertenencia a la Iglesia. Abajo podemos ver unos porcentajes que corresponden a la última encuesta Bicentenario del año 2019, donde vemos que eso, que la pertenencia a la Iglesia ha ido cayendo cada vez más. Y por otro lado, que también la vida de fe se considera fuera de la Iglesia. Y esto tiene grandes consecuencias dentro, digamos, de nuestro panorama, en los alumnos que vamos recibiendo, porque ya la práctica religiosa se ha ido perdiendo. Por lo tanto, todos aquellos conocimientos previos que antes enseñaban dentro de la familia, ya no se encuentran. Por otro lado, también vemos una gran diversidad de alumnos dentro de nuestra sala de clases. Principalmente, bueno, por esta gran cantidad de migraciones, de personas que han ido llegando a nuestro país, que suponen una gran riqueza. Pero principalmente, llevan a que no solo encontremos dentro de nuestra sala de clases una diversidad de culturas y de razas, sino también de creencias. O sea, encontramos alumnos que, dentro de nuestra misma sala, que pueden ser católicos, otros evangélicos, y también no creyentes. Bueno, nuestras clases de religión también forman parte, digamos, de este contexto que no podemos dejar de tener en cuenta. Principalmente, bueno, si bien la enseñanza de la religión muchas veces puede caer en contenidos más bien teóricos, poco cercanos a los estudiantes, quizá muchas veces se ha presentado más bien como una serie de normas a seguir. Eso por un lado. Pero también vemos que en nuestras clases de religión, lamentablemente, a veces pasan a ser exclusivamente clases de ética. Donde se tratan más bien conocimientos o intereses de los alumnos que no tienen una raíz religiosa ni una orientación. Y por otro lado, también, nos encontramos frente a este panorama que muchas veces las clases de religión se reemplazan y se destinan a otras horas, para damos que se consideren mucho más importantes. En el caso de los profesores, también sabemos que en un mismo establecimiento escolar, muchas veces existen uno o dos profesores de religión para todo el colegio. Y esto supone, por supuesto, una gran carga y necesitan más apoyo. Y por otro lado, sienten que hay una escasez de recursos y de metodologías que los ayudan a hacer la misma asignatura mucho más innovadora. Y sienten una gran soledad con respecto también a este gran apoyo. Vemos que muchas veces existen apoyos y metodologías innovadoras para otras asignaturas más troncales, matemáticas, ciencias, lenguaje. Pero no sucede así con la enseñanza de la religión. Y por último, tenemos también el mundo de los estudiantes. Donde, bueno, principalmente sabemos que nuestra asignatura de religión es una asignatura que tiene una calificación conceptual. Por lo tanto, esto lleva muchas veces a un bajo interés por parte de los alumnos, mostrando que obviamente la asignatura de religión no es la prioridad. Y por otro lado, sienten que todo aquello que se les enseña tiene poca relación con sus propios intereses y con su vida. Entonces, bueno, esto supone para nosotros, bueno, grandes cambios a nivel de colegio, un gran desafío pedagógico, y por otro lado, principalmente una oportunidad para mejorar. Son unos desafíos que podemos enfrentar. Por esto mismo, hemos pensado que nuestra enseñanza de la religión podría tener unos sellos significativos, que nos ayuden a tener una clase mucho más innovadora. Tenemos, por ejemplo, pensamos que las clases de religión deberían pasar, comenzar con un sello cristocéntrico, es decir, que todo nazca desde la persona de Jesús y facilite el encuentro con él. Todos los contenidos y principalmente también los objetivos que nazcan de la persona de Jesucristo. Universal. Sabiendo que, bueno, por esta falta de práctica religiosa ya tenemos mucho menos conocimientos previos. Y por otro lado, con estas salas heterogéneas, con esta diversidad de alumnos, bueno, que en nuestra clase de religión faciliten el diálogo interreligioso. También junto a lo anterior, un sello espiral. Es decir, priorizar y profundizar en aquellos contenidos y habilidades a desarrollar que sean esenciales para la enseñanza de religión a nuestros alumnos, que dejen huella y que de manera que vean que son necesarios y prioritarios en su vida. Un sello integral que aborde todas las dimensiones de la persona humana y su interrelación. Esto se refiere a no solamente tener un sello cognitivo, sino principalmente una dimensión afectiva, social, emocional, física y religiosa. Y por último, un sello eminentemente práctico. ¿A qué nos referimos con esto? Que cada una de las enseñanzas de Cristo, la de la Iglesia, tengan un aterrizaje en la vida actual, en la situación actual de cada alumno, que ellos son capaces de llevarlo a su realidad y, por supuesto, de llevarlo a su vida. Muchas gracias, Patricia. Y con esto ya damos pie y vamos a dar comienzo a nuestro panel. Voy a partir presentando a nuestros invitados, que nos van a ayudar a profundizar en estos cinco sellos, cada uno con distintas preguntas y después las que tengan ustedes también como público. La verdad, para nosotros hoy día es un regalo poder estar con tantos profesores de religión de Arica, Punta Arenas, de todas las regiones del país, porque tenemos juntos este desafío de pensar en cómo podemos de verdad involucrar a nuestros estudiantes y transformar la clase de religión para hacerla realmente atractiva, significativa, que les entregue herramientas para su vida y que los ayude a encontrar la felicidad. Entonces, para eso hoy día tenemos a grandes panelistas junto a nosotros. Bueno, estoy moderando yo, que soy el director ejecutivo de la Fundación, pero quienes me acompañan acá son los importantes. En primer lugar está Monseñor Cristian Ronca de Lloro, a quien le agradezco la invitación, que es Obispo Auxiliar de Santiago, que tiene también vasta experiencia en educación, trabajó en la Vicaría de la Esperanza Joven, también trabajó también, como dice, gran canciller de la Pontificia Universidad Católica. Está Klaus Droste, que es decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de San Sebastián, psicólogo, con un postítulo en filosofía y un doctorado en humanidades también, que nos acompaña. Isabel Gómez, quien es directora de la Escuela de la Fe de la Universidad Finisterra y que ayudó a construir el programa, nuevo programa de la Conferencia Episcopal, la EREC, del año 2020, también desde su especialidad como curriculista. Tenemos a Roberto Ríos, quien es jefe del programa de ética y formación cristiana del DUOC, además de eso es vocero de voces católicas y es profesor de religión y de moral de la misma universidad. Y a María José Verdugo, quien estudió licenciatura de letras, quien es profesora de religión hoy en día en el Colegio Leandro Mateosa y que implementa las clases del programa de trabún y que también nos contará de su experiencia práctica. Así que con eso damos comienzo ya con la presentación de nuestros invitados, damos comienzo al panel, dejo de compartir para que puedan verlos a ellos, bastante más interesantes que la presentación. Y voy a partir con Monseñor Roncagliolo. La primera pregunta para usted, si nos puede ayudar respecto de este sello cristocéntrico. Preguntarle cuál es el llamado hoy día que hace la iglesia para las clases de religión y si hace sentido en realidad o no un sello cristocéntrico. Buenas tardes a todos, qué bueno que podamos encontrarnos. Te agradezco la pregunta, pero voy a hacer un pasito más atrás que es preguntarnos por qué clases de religión, sobre todo en un estado laico a la luz de la presentación que nos hizo Patricia al principio. Y que es bueno preguntarnos. Nuestros colegios tienen humanidades, tienen ciencias biológicas, ciencias, tienen matemáticas, tienen aspectos de la totalidad del ser humano. Bueno, la búsqueda de Dios, la dimensión religiosa, es un aspecto de una totalidad en una sociedad plural como la nuestra. Lejos de desaparecer el hecho religioso, el hecho religioso constituye parte de una totalidad plena del ser humano. Por eso es que la legitimidad de la clase de religión como concepto se enmarca dentro de una sociedad plural y diversa. No es contradictorio con ella, sino que justamente explica que en esa diversidad, así como hay matemáticas, está la dimensión trascendente que busca una respuesta y una explicación a la existencia misma del hombre. Por eso es que, es curioso, pero en Chile la primera facultad de teología no estuvo en la católica, sino que estuvo en la Universidad de San Felipe y en la Universidad de Chile. Y que es un concepto bastante europeo, porque efectivamente donde existen las ciencias, existen las artes, existen las matemáticas, existe también la religión. Ahora, ¿por qué hice esta introducción? Porque creo que una sociedad plural y diversa, como nos introdujeron bien al panel, es una alianza más que una merma, es decir, es una oportunidad. Y ahí viene tu pregunta, Juan, porque ¿cuál es el llamado para la iglesia a las clases de religión hoy? Y hace sentido un sello cristocéntrico, porque justamente, dado que estamos en una sociedad plural y diversa, la tarea de la iglesia es hacer consistentes las clases de religión para que se validen en una sociedad plural y diversa. Si yo estoy inserto en una sociedad que tiene las coordenadas que nos dijeron al principio, la secularidad, el cuestionamiento de la fe, etcétera, si la religión no se valida en cuanto que es, sino que más bien se muta y termina siendo cosas distintas, imaginémonos que la clase de religión termina siendo clases de valores o clases de ética, no se valida ni se justifica en una sociedad plural. Y claramente no tiene derecho a existir. Mientras que si la clase de religión se valida en cuanto clase de religión, que en esta especificidad es religión católica, ya que estamos en el mundo de los católicos, evidentemente que el desafío para la iglesia es que las clases de religión sean auténticamente religiosas católicas. Y donde el corazón de esta enseñanza católica está la experiencia del encuentro con Cristo que explique y justifica los valores, los principios, la organicidad de una religión católica y por lo tanto es condición de posibilidad de la validación de la clase de religión. En último término, lo que quiero decir es que la clave cristocéntrica está en el corazón de una clase de religión, una sociedad postmoderna que quiere validarse como tal. Cuando una clase de religión es de buena calidad y sobre todo expresa lo que es si yo estoy en un país musulmán y la clase de religión es musulmana, yo espero que me enseñen a conocer a Mahoma, el Corán y eso es lo que valida en un país musulmán. En un país católico, la clase de religión católica tiene que ayudarme a conocer a Jesucristo, el Hijo de Dios vivo y desde Cristo comprender y conocer la totalidad. Por eso es que es tan complejo cuando las clases de religión pierden consistencia o se vuelven aguachenta. El término no es académico, pero se entiende porque en el fondo se invalidan. Al poco tiempo la pregunta que sigue es ¿por qué no tenemos más filosofía y menos religión? Si al final, ¿o por qué no tenemos ética en vez de religión? Porque la misma clase de religión se invalidó. Por eso es que el sello cristo-céntrico, la idea de identidad, marca la diferencia, explica la naturaleza y sobre todo orienta la presencia de una clase de religión católica en una cultura plural, diversa, postmoderna, donde la identidad tiene un valor porque establece diferencia y eso es lo que justifica la existencia en una sociedad plural. Eso, diría yo, creo que estuvo las cinco minutos. Muy clara la respuesta, se lo agradezco. No sé si Roberto, también tú como, bueno, profesor de religión y también vocero de voces católicas en un tema que que Monseñor creo que toca muy bien, que evidentemente iría a estar cuestionada incluso la existencia, partimos un paso atrás, está cuestionada la existencia de la clase de religión. ¿Cómo lo ves eso en relación con los estudiantes? O sea, ¿es posible de verdad hablarles como un sello desde Cristo a pesar de los cuestionamientos que existen hoy a la clase misma? No sé si nos podrías complementar en este sentido. Yo suscribo absolutamente lo que dice Bocío Rocagliolo en sentido de que cuando el docente de religión pierde la identidad de lo que está tratando, de lo que está entregando, inmediatamente también pierde validez la clase. O sea, el docente de religión tiene que ser no solo un profesional de la educación, sino que también un testigo de lo que está entregando en la sala de clases. Por lo tanto, se vuelve un referente también y de eso lo que voy a hablar después, pero sí, o sea, en absoluto, la clase de religión hoy día, dentro de la pluralidad de la entrega educacional, es clave para poder entender incluso la cosmovisión cristiana y le da mucho plus a la clase el que el docente tenga una identidad clara, que sepa quién es y qué está haciendo en esa sala de clase. Yo creo que por ahí va el tema. Muy interesante eso antes ya de pasar a la siguiente pregunta. Quizá Isabel nos podría ayudar porque ahora Roberto también nos habla del docente y que el docente en el fondo él mismo como figura también un poco es el que presenta la figura de Jesús y Isabel hoy día también en términos de formación de profesores cuál es el rol que tiene que jugar el docente, el profesor de religión, qué es lo que nos dirías tú. Yo creo que el docente siempre es clave. Primero, buenas tardes a todos, gusto saludarle. Es fundamental. Yo creo que ni la tecnología ni nada va a cambiar el rol del docente por lo que significa la pedagogía en cuanto a acompañamiento, encuentro y además porque desde religión nos enseña un contenido. Se presenta la propuesta de una persona y esa persona es Jesucristo. Entonces, para eso es fundamental el rol del docente. Y además respecto de lo que decía Monseñor, yo creo que nosotros lo miramos desde la iglesia, pero si miramos en la ley, la ley, en la ley general de educación, en la ley que nos rige, en el artículo 2 se señala que la formación integral también constituye una formación espiritual y religiosa. Nos dice religión católica, por eso es que también el decreto 924 nos enmarca son las iglesias que no atenten contra la moral y las buenas costumbres que presentan programas. Tenemos 16 en Chile. Lógicamente los que más se dan es católica y evangélica, pero hay 16 programas aprobados. Entonces, y esto no es nuevo, año 83. Así que... Muy claro, Isabel, muchísimas gracias tanto por el rol del docente, también la aclaración también desde dónde viene, desde la ley, tal cual. Y pasando un poco a la siguiente pregunta y voy con Klaus, si nos podría ayudar también un poco por tu formación, Klaus, como psicólogo con título en filosofía doctorada en humanidades, la pregunta es la siguiente, como, ¿qué énfasis debe priorizar un profesor de religión para apoyar este sello que llamamos de un desarrollo integral de sus alumnos en sus distintas dimensiones como persona? ¿Qué dirías tú que qué énfasis debe poner un profesor para verdad apoyar como una formación integral de los alumnos? Vaya, hola, hola, saludo a todos a la distancia. Mira, yo diría que la medida de lo posible, o sea, en la educación, lo más, una de las cosas más importantes es que el profesor sea prudente, ¿ya? Y que sea prudente hay que sacarse un poco las caricaturas que no puede tener en la cabeza, digamos, la persona prudente, prudente a veces tiene su alergia, puede ser muy rápida, muy intensa, a veces más lenta, pero en el fondo tiene que saber qué decir y en qué momento. Eso es ser prudente, entonces tiene que saber, tiene que mirar a sus estudiantes, tiene que verlos, tiene que estar ante ellos, atento, suponiendo que los quiere mucho y que queriéndolos y que queriéndolos mucho, independiente de donde estén, por la periferia en la que se encuentran, los quiere mucho, él tiene un contenido muy valioso que comunica, que él ama mucho, que lo compromete mucho, por lo tanto, trata de ver en qué están sus estudiantes, y eso es lo más importante, lo que se recibe, se recibe según el modo de ser del recibiente. Entonces, yo tengo que ver en qué está otro para recibirlo lo que yo le quiero entregar, de manera que sea capaz de recibirlo, así como cualquier persona que enseña alguna ciencia, se apoya en la ciencia que tiene el alumno previa para poder seguir avanzando, el profesor de religión no solo tiene que saber qué saben y en lo que se puede apoyar para continuar, tiene que saber que lo que él está enseñando es una no es una disciplina, es un contenido, es la verdad acerca de una persona que es la clave para comprender la propia historia y poder comprender el mundo y su destino. Entonces, no es cualquier cosa, pero por lo tanto, por lo mismo, exige mayor delicadeza, mayor cuidado, mayor bondad en lo que se comunica mucha verdad, mucha verdad, pero con mucha bondad, mucha bondad, mucha bondad, y eso hace que la verdad que se comunica tenga una especial belleza y que produzca un atractivo especial. Entonces, yo te diría que eso es lo más importante, o sea, saber leer el curso en el que uno está, como releerlo en la verdad de la misión que yo tengo con este curso en particular, con estas personas que se me han sido encomendadas y tener un oído y tener un oído atento para saber llevar y conducir la clase de religión con un ritmo que haga que de alguna manera todos terminen de alguna manera cautivados y comprometidos. Y ese asombro que despierta el deseo por saber más se active, se despierta. Siempre está ese asombro, pero hay que saber capturarlo en el momento. Por eso te diría que hay que ser muy manso como paloma y astuto como serpiente. Y yo creo que eso puede ir ayudando a que se vaya abriendo un campo en el cual sembrar en cualquier curso, pero hay que hacer esa lectura prudente del momento. No creo que haya una técnica universal para aplicar sin tener que matizarla con las personas con las que uno está. Eso yo creo que podría decirte, no sé. Muy claro, muy claro. En el fondo, la prudencia del profesor nuevamente se realza al rol del docente. Bueno, todos los docentes que tenemos acá desde Arica a Punta Arena está claro, son esenciales. Es imposible hacer una clase de religión incluso menos que otros contenidos. Uno podría pensar quizá en otras asignaturas uno podría llegar a conectarse en línea y aprender del contenido, pero acá vemos que el rol del docente es esencial y este mirar a los alumnos. O sea, para ver de verdad cómo poder apoyarlo integralmente haberlos mirado a ellos. María José, tu experiencia como profesora, no sé si en este sentido también nos podrías ayudar quizá alguna estrategia o cómo lo haces tú para realmente en la misma clase de religión. También mirar a tu estudiante, tener esa prudencia de saber en qué momento y de qué forma enseñar cada cosa. No sé si nos podrías ayudar con un consejo también de tu experiencia. Bueno, primero saludarlo a todos. Buenas tardes y agradezco la invitación también. Más que nada, por lo menos lo que he visto que me ha resultado con los estudiantes, sobre todo ahora en estos tiempos de pandemia, es lo que yo llamo medir el estado emocional de los alumnos. Hacemos un ejercicio breve al inicio de la clase, dedicamos entre 5 y 10 minutos a ver el estado emocional. Puede ser a través de un meme con una escala de entre el 1 y el 9 cómo te encuentras hoy, puede ser con palabras de emoción y que ellos elijan una, porque muchas veces ese tipo de ejercicio ayuda a ver un poco cómo acabar, por cierto, a dónde dirijo, a dónde navego esta clase hoy día. Si es que veo que están todos tristes, si es que están todos bajoneados y quizás están con muchísima energía. Entonces, por ejemplo, medir el estado emocional de los alumnos al inicio también nos puede ayudar un poco como decía Klaus, cierto, a ver, a ser astutos. Muchísimas gracias por la respuesta, María José, muy clara. Quiero dejar ahora con la palabra también a Monseñor Roncagliolo si nos podría iluminar un poco más también y profundizar en este sello que estamos hablando integral. ¿Cómo mezclar y combinar lo cognitivo y racional que tiene nuestra fe y esa enseñanza también con el componente afectivo que mencionaba María José con el componente también corporal y experiencial un poco de la enseñanza de la fe? No sé si también nos podría dar luz en esa dirección que a veces cuesta, cuesta verlo con los estudiantes que dicen esto es solo fe, no, es fe y razón y sentimiento, eso, esa combinatoria, ese difícil mix que hay que hacer como profesores de religión no sé si tiene algún consejo también para ilustrarnos. Está en silencio eso sí, Monseñor. Un santo educador Don Bosco decía ama lo que ellos aman para que ellos amen lo que tú amas, ¿cierto? Que va en la línea de poder empatizar con los estudiantes en esta lógica de poder de poder hacer que lo que uno está entregando sea más eficaz en su destino. Ahora, en el magisterio es interesante porque tanto Benedicto y Francisco en algún documento hablan de cómo el amor permite que la verdad entre, ¿cierto? O sea, el amor permite que la verdad entre, que es lo que estamos conversando en otras categorías pero llevado a la pedagogía tiene que ver mucho con eso. creo que a veces aquí se dan caminos equivocados que uno para poder entregar lo de uno al final diluye lo de uno hace una opción un poco equivocada mientras que el compromiso del profesor con los alumnos que se materializa en el afecto en la atención en tantas categorías que se van dando permite que lo que uno pueda entregar y quiera entregar sea más eficaz en el destino. Ahora, eso es un elemento y lo segundo ustedes son pedagogos más que yo por lo menos que entienden más esto pero uno se da cuenta de cómo la imagen los relatos y distintas formas permiten hacer o la transmisión de lo que uno quiere entregar del conocimiento que uno quiere entregar o la experiencia que uno quiere entregar y a mí me parece que eso dialoga mucho con la integralidad a veces tenemos solo un modo de enseñar y ese modo de enseñar es unifocal digamos tiene un foco tiene una manera que seguramente entrará a un grupo muy reducido pero cuando nosotros indagamos exploramos formas metodologías pedagogías distintas creo que podemos llegar a esa integralidad la integralidad me imagino insisto no soy pedagogo pero yo creo que uno tiene muchas puertas de entrada y uno tiene unas puertas de entrada más abiertas que otras por la historia familiar por la historia personal por la herida los dolores la alegría en fin que uno se da cuenta que el ser capaz de tener esa sagacidad y esa prudencia para poder detectar esas puertas hacen que lo que uno hace sea más eficaz y redunden un bien mayor las puertas de entrada pueden ser distintas pero lo que transmitimos transforma la integralidad igual no es la puerta de entrada es que cuando entra realmente transforma el arte es ayudar a que llegue a puerto lo que queremos entregar creo yo muchísimas gracias monseñor veo también un comentario en el chat que nos cuentan ahí no sé quién pero nos dice como profesor de religión entrega a sus estudiantes la espiritualidad personal que hace de ellos poder demostrar que son también capaces de sentir y expresar sus propias ideas a través de la fe creo que complementa también lo que estamos diciendo ahora estas distintas puertas que nos ha hablado Monseñor Cagliolo esta virtud de la prudencia que tiene que llevar el profesor como mencionaba para ver el momento también esta estrategia socioemocional quizás del comienzo de la clase de María José para poder ver a los alumnos y percibir en qué minuto estamos de la clase y cómo poder finalmente ir interactuando con ellos los invito también en el chat ir escribiendo si tienen preguntas al final va a haber también una oportunidad también de abrir micrófonos para hacer preguntas entonces también que vayan pensando de estos sellos que hemos hablado del sello cristocéntrico de este sello integral y pasemos quizás al siguiente con Isabel si nos podría ayudar al sello espiral y en qué sentido espiral que nosotros pensábamos y hemos visto también en la experiencia y lo que recomiendan los profesores que a veces tratamos de abordar muchísimo contenido y tratar de desarrollar muchas habilidades y en realidad quizás sería mejor priorizar alguna y preguntarte como en realidad esto de ir priorizando alguna y profundizarlo a lo largo del tiempo ahora tú también que estuviste ayudando en el nuevo programa de la conferencia episcopal es posible compatibilizar estas clases espirales tomando algunos contenidos centrados en Cristo tiene lógica curricular esto de hacer una clase también como espiral de profundizar las distintas edades tiene sentido con el nuevo programa está alineado si nos podrías comentar un poquitito la verdad es que escribí algunas cositas para no dispersarme porque la pregunta tiene muchas aristas y lo primero es que como apuntan la línea si es posible compatibilizar esta recurrencia espiral cristológica con las bases curriculares lo primero es preguntarnos bueno ¿qué nos piden las bases curriculares? ¿y qué son las bases curriculares? porque objetivamente la clase de religión en Chile la clase de religión católica se tiene que regir por las bases curriculares ese es el marco regulador que tenemos en nuestro país y como debe ser de conocimiento de todos ustedes están nuevitas recién el 7 de mayo del año 2020 en el decreto 373 del Mineduc se aprueban estas bases curriculares que vienen a modificar el marco curricular y los programas EREC del 2005 imagínense cuántos años teníamos ahí de un camino sin cambio curricular inclusive con cambio en la ley en educación pasamos de la LOS a la ley y cambió la estructura curricular en Chile y nosotros seguíamos en otro modelo así que esto es un gran aporte a la educación entre los fundamentos de las bases curriculares hay se señalan algunas cosas voy a tratar de nombrar algunas primero es que se ubica en el currículum no con carácter accesorio y esto es bien importante ya que estamos hablando de clase religión la clase de religión es clase que requiere profesionalidad está en un marco que es la escuela que es un ámbito profesional y las bases le otorgan este carácter en el currículum plantea explícitamente que se requiere considerar el contexto por eso cuando escuchaba a Patricia yo decía y todo lo que se ha dicho yo creo que se va tejiendo de alguna manera en la propuesta de base considerar el contexto en un necesario diálogo interdisciplinar es decir no solo desde la clase religión como en este ámbito educativo podemos establecer estos vínculos con otros saberes viene a completar los propósitos formativos de la ley general de educación en cuanto a este desarrollo espiritual y religioso y apunta al desarrollo religioso de los estudiantes desde una perspectiva confesional y esto tiene importante y aquí se vincula con lo cristológico porque no es clase de religión etérea es confesional y las bases curriculares y los programas son de religión católica con todo lo que implica la inclusión el que dialoguemos el que establezcamos diálogo pero esto implica que debe haber anuncio explícito y eso no lo podemos sollear lo otro es que también asume la misión evangelizadora de la iglesia por lo tanto es una clase que responde a la misión de la iglesia que es la evangelización y en este ámbito específico que les juega y tal como señalaba Clau asumir el protagonismo estudiantil y las demandas de la formación integral en esta cultura pluralista ahora en el marco normativo la base establece una nomenclatura común a las otras asignaturas tenemos el mismo lenguaje curricular ya no tenemos ni área no tenemos exactamente el mismo lenguaje curricular que las otras asignaturas se plantean habilidades y esto también es interesante se plantean habilidades que se operacionalizan en objetivos de aprendizaje para cada nivel el que trabajemos habilidades no es nuevo en educación siempre hemos trabajado habilidades pero hoy día el abanico se abre mucho más y aquí vamos a hablar inclusive de algunas otras habilidades contempla un conjunto de actitudes específicas que integran conocimientos habilidades propias de la asignatura de religión que derivan de los objetivos actitudinales transversales aquí este es un plus y una novedad de nuestras bases curriculares que los objetivos transversales de la educación chilena se han mirado y se han transformado para el currículum de religión en OAA así aparecen objetivos actitudinales transversales y es tan explícito además en el currículum en el trabajo en cada unidad y eso es realmente súper potente porque lo transversal todos somos responsables y lo que es de todo como que es de nadie entonces quedaba ahí colgando y hay algo que me gustaría recalcar también que se explica con fuerza en la fase que el propósito formativo de la clase de religión integra aquí todo esto que estamos conversando se espera que el estudiante al egresar del sistema escolar es decir cuando termine el cuarto medio tenga una mirada más profunda de la vida reconociendo a Dios como fundamento sentido y respuesta a las preguntas de la existencia humana respetando por supuesto su libertad para decidir yo digo que y aquí lo vinculo con la pregunta que me hiciste antes Antonio el rol nuestro de los profesores de religión si nosotros no hacemos una buena clase de religión en donde le presentemos a Jesucristo como dador de sentido como van a tener el cuarto medio elementos de discernimiento para hacer una opción creyente desde su libertad pero tienen que tener los elementos para poder plantearse bueno y esta y esta mirada tiene que ser sobre el ser humano sobre la sociedad la naturaleza la cultura y cómo se da esto mediante el diálogo de la fe la razón la ciencia que permite interiorizar a lo menos el mensaje de Jesucristo y desde ahí desarrollar esta capacidad más allá de sí mismo en una condición más relacionada pero la fase además plantea un nuevo enfoque y aquí hay algo que tenemos que tener cuidado en cómo lo trabajamos porque dice que el nuevo enfoque es partir desde lo antropológico es partir no desde una antropología neutra tampoco es la antropología cristiana y partir desde la antropología no significa no explicitar después a Jesucristo no nos vamos a quedar solo en la experiencia humana sino que es al revés otro otro elemento clave es el desarrollo espiritual del ser humano esta apertura a la trascendencia del hecho religioso y la búsqueda del sentido de la vida ¿por qué? tiene que ser un camino gradual por la pluralidad que tenemos en nuestras aulas pero también es un enfoque centrado en la formación de habilidad teniendo como modelo a Jesús por lo tanto no lo podemos eso pasar por alto y con un trabajo interdisciplinar que aporte la clase de religión también a este desarrollo integral que busca la educación en términos generales y algo interesante que cuando se presentaron las bases el Ministerio de Educación valoró muchísimo es que también se hizo un trabajo para responder a algunas habilidades del siglo XXI que nuestros estudiantes desarrollaron algunas habilidades fundamentales si pensamos cuántas habilidades necesitamos para vivir en este siglo son muchísimas pero en religión hemos optado por tres la colaboración la creatividad y la innovación y el pensamiento crítico y esas tres se tienen que trabajar transversalmente ahora otro elemento clave es que las bases se hicieron a partir de tres ejes que dinamizan el currículo y no es que trabajemos el eje aquí el eje allá no dinamizan el currículo los objetivos de aprendizaje de las bases responden a la naturaleza y la cultura la persona y sociedad religión y espiritual bueno estos ejes en realidad no los voy a explicar porque me demoraría mucho pero si nosotros consideramos todos estos elementos así globales que están en nuestras bases curriculares ante la pregunta si es posible hacer este currículum espiral centrado y cristocéntrico y si tiene coherencia curricular absolutamente sí absolutamente sí ¿por qué? porque en realidad si nosotros miramos la realidad de los estudiantes yo creo que es absolutamente sí pero es teniendo cuidado en la forma como lo hacemos es decir aquí hay un desafío metodológico que debemos cuidar y aquí viene el enlace si nosotros partimos de la experiencia de nuestros estudiantes de lo que los estudiantes son y traen de los preconceptos sus conocimientos previos y desde ahí les vamos presentando a Jesucristo como dador de sentido de su vida y de su existencia es absolutamente pertinente por otro lado yo creo que el pensarlo como acá se ha pensado como les podría acompañar en algunas cosas creo que fortalece la propuesta de las bases curriculares en cuanto a la identidad porque nuestros objetivos en las bases curriculares son bastante generales y esto permite dar esta intencionalidad de manera muy clara y precisa el desafío a mi juicio es más bien metodológico en cuanto a que necesitamos ir trabajando la realidad del estudiante en su contexto presentarle abrirlo a esta dimensión trascendente y hacer este anuncio explícito de presentar a Jesucristo como propuesta yo creo que hemos tenido problemas de repente en que lo presentamos como obligación como el mandato y el evangelio es propuesta una propuesta que tiene que ser clara y que tiene que ser testimoniada por los docentes 100% de todas maneras tiene que ser propuesta no hay duda gracias Isabel abordaste muchas aristas no sé con cuál me voy a quedar pero que evidentemente las bases curriculares nos dan una guía que después uno la podrá concretar y ahí también juega su rol el profesor de distintas formas siempre abierto a los estudiantes donde es posible involucrar un sello cristocéntrico Klaus quizás para terminar con este aspecto si nos podrías ayudar tú un poquitito hablo Isabel también de interdisciplinariedad hablo un poquitito de la vinculación con la antropología y una antropología quizás cristiana con otras ciencias sociales que ves importante también en la clase de religión en una lógica en que no se puede enseñar todo de otra ciencia pero para vincular no más con la sociedad con la antropología con la filosofía no sé qué conceptos fundamentales crees que debiéramos tratar en la clase de religión que desde donde debiéramos comenzar bueno vaya a ver voy a decir algo como de como de dirección si lo quieres estaba pensando en en algo que decía San Juan Cristóptomo hace mucho tiempo ya él le hablaba a los padres de familia y decía porque se ha descuidado lo fundamental y se ha puesto el acento en lo secundario todo está lleno de confusión y desorden entonces en un tiempo en donde están las cosas un poco turbulentas movedizas sobre exigidas mucho dato hay que volver a captar qué es lo esencial lo importante ya lo que trataba de hacer el Papa Francisco todo el tiempo y desde lo esencial de lo importante entender de qué tiene que haber un maestro San Agustín decía que el conocimiento era una especie de vida en el que conoce entonces también es un tiempo que quiere una palabra amada los jóvenes quieren oír una palabra amada una palabra contundente es un tiempo que necesita contundencia entonces cuando tú tienes a alguien que tiene una suerte de vida en su interior que es aquello que conoce que además arde en su interior que tiene claro qué es lo esencial puede volver a ordenar todo desde el querigma todo es un tiempo valiosísimo especialísimo para el querigma para hacer ese anuncio que es lo más importante lo más necesario lo más noble lo más profundo lo más sabio y dice el Papa lo más atractivo entonces yo creo que hay que saber leer todo lo que está pasando todo lo que están diciendo las bases todo y decir a ver ordenemos desde lo principal desde lo esencial el que cree saber muchas cosas y no es capaz de poner la mirada a lo esencial la verdad es que no puede poner orden en su mente y tampoco puede ordenar su discurso y tampoco ordena la relación con el curso entonces en ese sentido si no todo se nos va a volver lleno de confusión y desorden van a estar todas las cosas que tienen que estar pero si no están como tienen que estar y las principales donde tienen que estar las principales esto no se va a articular entonces eso yo creo que es un desafío importante para nosotros porque me parece que es un tiempo en el que esa contundencia puede ser muy bien recibida entre tanto relativismo y cosas tener algo una cosa fuerte en la cual anclarse una tierra una tierra que impite a echar raíces es una oportunidad gigante pero eso depende de que la vida la religión sea la suerte de vida en el que conoce en el profesor de religión y tenga una palabra amada que comunicar no solo muy bien entendida sino que muy enraizada y eso le da fuerza le da mucha potencia a la clase misma yo diría que si eso falta mira vamos a hacer lo que hagamos y vamos a poner estructuras y no nos va a resultar porque como decía Isabel tiene que ver es como de corazón a corazón corazón a corazón que le habla bueno eso eso yo creo que no podemos olvidarlo muchas gracias Klaus muy claro como tener también como profesores que tengamos claro lo esencial el querigma el anuncio de la fe de lo central Jesús si no todo se nos puede dispersar y sumirnos en un mar de contenido unido también lo que tú dijiste de la palabra amada con un comentario que pusieron en el chat que efectivamente es cuestión del corazón también la clase de religión y una parte del corazón y que es fundamental la acogida en eso mismo el amor la palabra amada como hablábamos y también ahora conecto con otro comentario y Roberto paso a preguntarte a ti yéndonos un poco a otro sello que nos dicen que claro que en un colegio por ejemplo en un colegio laico le tocó acá la experiencia a una profesora que comenta que tuvo que le exigieron hacer clases de valores en el fondo y que ahora tenía la suerte de estar en un colegio católico en el que no ocurría eso ¿cómo evitarlo Roberto? también como un profesor de religión católica manteniendo el sello católico ¿cómo puede ser atractivo para todos los estudiantes sabiendo que en el contexto incluso en un colegio católico hoy día tenemos aulas heterogéneas o sea sabemos que no todos los alumnos en ningún caso son católicos ¿cómo se puede mantener esa clase de religión católica para así convencer a un director a un sostenedor y realmente interpelar a todos los estudiantes independientemente de su credo y recuerdo eso que sigan pensando preguntas al final tenemos espacio para todas las preguntas que quieran así que pero Roberto cuéntame ¿qué opinas tú? bueno primero agradecer la invitación ahora saludo más formalmente a Fundación Trabún a los panelistas especialmente a Monseñor Roncagliolo con el que me reencuentro después de mucho tiempo y por supuesto saludar especialmente a todos los docentes que se han unido a este seminario de innovación ¿cierto? agradeciendo que estén aquí y reconociendo el tremendo trabajo que han realizado en este tiempo de virtualidad porque se han convertido en la primera línea de todos los establecimientos educacionales el colegio para el estudiante es el profesor que da la clase entonces gracias muchas gracias por eso la pregunta que se me plantea en este seminario no solo es buena y ya lo hemos visto ¿cierto? en los comentarios de los panelistas anteriores sino que también es muy desafiante especialmente en este tiempo en que cada uno de nosotros ha tenido que reinventar su metodología embarcarse y ponerse a tono con lo digital y sin lugar a dudas ¿cierto? aprender un nuevo lenguaje hoy un profesor atractivo en cualquier área no solo en el área de religión es un profesor que es capaz de incorporar las nuevas tecnologías en su aula antes por opción metodológica y hoy día por obligación contextual la pandemia entonces nos ha obligado a ponernos al día la implementación de recursos digitales abriéndonos un sinfín de posibilidades y desafíos para incorporar nuestras clases especialmente la clase religión de alguna manera este tiempo ha propiciado que comencemos a hablar un mismo lenguaje con los estudiantes y ese mismo lenguaje que antes veíamos lejano y desconocido que era lo digital y que veíamos los chicos pendientes de sus aparatos electrónicos ¿cierto? se ha convertido hoy en un lenguaje convergente y usual en nuestro quehacer pedagógico en el caso particular del profesor de religión la innovación debe ir de la mano con la renovación digo yo el profesor de religión tiene que ser innovador pero también tiene que renovarse el mismo ¿no? y eso lo hace atractivo necesitamos docentes innovadores atractivos jugados en lo técnico en lo metodológico en lo pedagógico en lo curricular como decía Isabel ¿cierto? de estar atento a eso todo esto acompañado de ser un testigo fiel de la misión que cumple en el aula y a eso lo suma lo que decíamos el señor Roncaglino ¿cierto? ser testigo de lo que se cree y de lo que se enseña sin perder el foco en aquello que está anunciando que es Cristo y su evangelio en la iglesia o sea sin perder su identidad de educador educador católico a ver sabemos que las aulas son heterogéneas diversas muchas veces complejas como le decía el comentario de la docente ¿cierto? que leíste recién pero también sabemos que nuestra labor no la hacemos solos con nuestras propias fuerzas sino que nos sabemos enviados a cumplir una misión de anuncio del reino en el área profesional que nos toca desarrollar que es la pedagogía en religión ¿cierto? esa claridad de lo identitario nos hace atractivos como decía Klaus ¿cierto? tener esta base ser sólido saber lo que estamos diciendo especialmente en el contexto virtual en que muchas veces hemos tenido que nosotros como docentes contener a muchos estudiantes hemos tenido que popular muchas soledades y también hemos tenido que empatizar con el dolor de la pérdida de seres queridos y para eso fíjate que me pasa que se ha buscado mucho al profesor en el caso de la educación superior que me toca hoy día el profesor de formación cristiana el profesor de ética los docentes lo han valorado mucho porque sabe escuchar y sabe ponerse en el lugar del otro y es aquí donde debemos no solo innovar sino que también renovar nuestro sentido de misión lo atractivo entonces de un docente junto con ser un profesional de excelencia el profesor de religión un buen educador es que sea consciente de su identidad y su misión identidad entonces tener algo propio algo que me distingue de otros lo que llevamos a veces lo que llamamos el plus ¿cierto? tener rasgos propios como docente que me distinga de otros docentes que me haga atractivo para los estudiantes y algunos para mí algunos de estos rasgos son el primero que somos testigos de Jesús y de su y de su pedagogía no solo hablo de Jesús en la clase sino que también hablo con Jesús en mi vida cotidiana ser capaz de narrar el evangelio en primera persona ser agente de desarrollo humano buscar la verdad despertar la vida crear relaciones generar vínculos nutritivos con los estudiantes que es muy importante en el caso del profesor de religión también y que el evangelio se convierta en mi ley interior en mi paradigma en mi imperativo ético expresado hoy en los signos de los tiempos ¿cierto? y como segunda cosa para mí es fundamental enseñar al estilo de Jesús como el buen pastor aquel que es capaz de amar hasta el extremo enseñar con autoridad con parábolas extraídas de la propia cotidianidad o mirar la realidad y ponerla también sobre el contenido de la clase hacer preguntas que interpelen al estudiante a esa alma humana ¿cierto? y también haciéndome de alguna manera hermano fraternizando también con mis estudiantes y con sus familias en conclusión digo yo para ser un docente atractivo en un contexto heterogéneo debemos sin duda innovar pero también renovar especialmente nuestro compromiso con la misión que se nos ha encomendado ser testigos de Jesús y de la iglesia teniendo en cuenta que la excelencia académica o la excelencia profesional del docente se alcanza a partir de su excelencia humana nuestro mayor desafío entonces como docentes hoy en este contexto especialmente es hacernos expertos en humanidad muchas gracias Roberto también ya que le hablaste directamente a algunas palabras de Monseor Roncagliolo no sé si nos podría ayudar en esto que también que Roberto menciona este innovar y renovar también desde el mensaje de Cristo finalmente con la pedagogía de Cristo como decía Roberto y de estas diferencias que usted mencionó en su primera pregunta a la cual querría volver cómo mostrarle a los estudiantes como este valor de la diferencia finalmente de una propuesta que quizá no es la de su fe pero una propuesta que puede enriquecer ya sabemos que el aula de heterogénea enriquece nuestra enseñanza nos podemos enriquecer y aprender de los otros independientes de su raza de su credo o de cualquier característica que los distinga cómo mostrarles también el valor de esta diferencia y una clase de religión confesional aunque no sea la propia no sé si nos podría ayudar con eso bien la primera parte de tu pregunta es extensa la primera parte de la pregunta Juan yo iría al origen del cristianismo si ustedes van a las catacumbas de San Calixto ustedes se han dado cuenta que están llenas de dibujos porque la fe se transmitía a un mundo que no leía los que tenían capacidad de lectura o instrucción eran muy pocos la fe se transmitía o por dibujos o por repeticiones o por cantos la innovación está en el origen de la vida de la iglesia y tenemos que aprender a vivir en ese en ese camino de la innovación no es algo nuevo a veces nos pusimos en una época creo que nos pusimos unidireccionales unifocales ahora con todo me parece que esta innovación tiene que tener claramente una antropología cristiana a mi me parece lo que decía la profesora y una antropología cristiana no anónima sino explícita porque el anonimato lleva a la inexistencia digamos o sea tiene que tener una explicitud tiene que pero al mismo tiempo yo quiero hacer un en esta pluralidad de modelo una revalorización de la memoria la memoria yo estudié de hecho antes la memoria es un elemento fundamental para el estudio pero nosotros a nivel de religión la hemos desprestigiado porque decimos que antiguamente todos aprendían memoria pero los que estamos aquí ni uno vivió en esa época pero repetimos una cantata que hemos escuchado a otro pero cualquier persona que estudie cualquier carrera necesita memorizar cosas o sea la memoria es una es una aptitud es un elemento esencial del ser humano por ejemplo en el proceso pedagógico que hoy día está absolutamente despertigiado lo mismo que justo con la memoria los conceptos es bueno tener conceptos y a mi me parece que tenemos que ser capaces de mostrar dentro de nuestra autenticidad y dentro de nuestra originalidad y dentro de nuestra riqueza que las cosas tienen una definición tienen una explicitación tienen una modalidad no son estructuras amorfa donde todo es posible con inteligencia con prudencia con amistad pero creo que tenemos que ayudar a tocar a tocar la clase de religión porque si no se nos transforma en una suerte de humo ustedes se acuerdan los jóvenes dicen siempre no venda y humo pero es que algo de eso es que se transforma en humo es decir se transforma en nada cuántas veces uno escucha y dice oye ¿qué aprendiste? ¿por qué esta religión no sirve para nada? te dicen ¿por qué no sirve para nada? porque no es que no sirva para nada es que de alguna manera el aula se neutralizó se neutralizó y al neutralizarse nadie le gusta lo neutro por último a mí me gusta o me gusta y no me gusta pero cuando es neutro es que no es nada y no tiene valor entonces en ese sentido a mí me parece que es muy importante que se defina y que uno sea capaz de definir en el sentido de decir esto es esto esto significa esto esto conlleva esto me parece que eso nos ayuda mucho en todo no solamente la clase de religión pero llevado a la clase de religión católica me parece que es un elemento central ahora junto con eso otro elemento que me parece que es muy importante la segunda la última parte de la pregunta ¿cuál era Juan? era en el fondo ¿cómo podemos con este elemento diferenciador poner el valor de la diferencia? lo que pasa es que nosotros vivimos una cultura plural pero invadidos de ideologías que quieren aplanarlo todo la prueba más evidente es que cuando tú eres distinto te furan es decir las ideologías tienden aunque promueven la diversidad tienden a anular la diversidad anularla porque el pensamiento único colonializa coloniza todo y no lo permite no permite la diversidad nosotros nosotros tenemos que mostrar nuestra diversidad pero también con consistencia es decir una diversidad que se justifique existir porque si vamos a hacer una una diversidad jalea digamos que no tiene gusto sabor no se justifica la sociedad ni la cultura entonces yo diría hay que tener conciencia que hoy día las ideologías que promueven la diversidad en realidad quieren aplanar la sociedad y en ese aplanar la sociedad nosotros pasamos a ser esclavos porque pasamos a imitar esa ideología para existir entonces al final dejamos de existir lo propio del cristianismo que es diferenciador mira Flavio Josefo en el siglo primero mira escribe en su libro de historia de Roma de unos personajes que él nos dice así yo voy a poner un poquito de exageración perdónenme que no sea tan riguroso pero dice existían unos personajes que se juntaban un día a la semana que compartían los bienes que rezaban que decían que seguían un tal Cristo y que se lo comían y él dice esta gente era muy rara pero lo que está diciendo Flavio Josefo que dentro de la decadencia romana hay alguien que es distinto por su forma de vida por lo que enseña por lo que anuncia por su alegría por su caridad que a él le llamó la atención cuando nosotros dejamos de llamar la atención es porque perdimos la originalidad y nos transformamos en la ideología de turno entonces me parece que los factores diferenciadores son fundamentales para existir le tenemos mucho miedo a la diferencia aunque la sociedad nos dice la diferenciación y la pluralidad pero es un discurso que en la realidad no se da porque cuando uno es distinto te castiga pero creo que la diferencia legitima la clase de religión y hay que buscar que sea diferente no en el sentido de excluyente que es distinto diferente en el sentido que es lo propio que es lo original que es lo que me define y yo creo que a la larga eso es una apuesta luminosa estoy convencido muchas gracias monseñor veo a Claus ahí a sentir pero con mucho entusiasmo no nos queda mucho tiempo de terminar con una pregunta para María José y después vamos a hacer las preguntas del público el que quiera y finalmente terminaremos con 30 segundos de cierre de cada panelista de lo que se llevó de lo que quiso pero María José antes de pasar las preguntas del público sabemos que el miércoles es la sesión en realidad práctica de este taller y cómo implementar estos sellos dentro de la sala de clase pero quizás nos podría adelantar un poquitito también tú como profesora de religión qué experiencias han ocurrido dentro del aula o qué te ha ayudado a hacer una clase de religión práctica que realmente conecte con los estudiantes qué sirva para su guía qué llegue a todo no sé si nos podrías contar algo para empezar adelantando un poco lo que nos vamos a introducir el miércoles muchísimas cosas bueno más que nada yo creo que también soy testigo de cómo un enfoque práctico planta una semilla en los jóvenes y niños de todas maneras sobre todo el enfoque práctico ha producido sobre todo en los niños más pequeños que los valores cristianes calen fondo en ellos yo he visto cómo los niños a través de una clase de práctica han ido también imitando el ejemplo de Jesús y lo sienten también como un modelo a seguir no sé ejemplos como por ejemplo habíamos estado varias clases con un tercero básico hablando de cómo Jesús estaba atento a las necesidades de los demás durante su vida en la tierra y una clase después hicimos típico momento de oración vamos a rezar un padre nuestro para iniciar la clase y un niño levanta la mano y dice oiga profesora podríamos rezar por el profesor de arte y obviamente todo el curso se agitó pero qué le pasó al profesor de arte y el niño me dice mira en verdad no sé pero es segunda vez que no ha suspendido la clase entonces quizá algo le está pasando entonces son esos momentos como pequeñas victorias de las clases online cierto en la que uno se da cuenta que la clase religiosa no está pasando desapercibida para el niño a medida que uno al niño lo habituó a una clase práctica ellos también van profundizando van mucho más allá sobre todo también van más allá de sí mismos como decía Isabel también al hablar del currículum y también pasa que ellos mismos se habituan a la clase práctica y empiezan a entender la lógica que hay detrás de la clase nos pasa por ejemplo que hemos hecho juegos en los que mostramos cómo todo el curso tiene gustos distintos tiene inclinaciones distintas les gustan cosas distintas unas son del col otras son de la u etcétera y una vez en una clase un niño preguntó si es que era malo que a él le gustara mucho el color negro yo no le alcanzé a responder y una niña interrumpió y dijo pero no te acuerdas del juego que jugamos la otra vez somos todos distintos y Dios nos ama o sea que también los niños al uno darles facilidades prácticas o aplicaciones prácticas una clase religión cala hondo en ellos no queda solo en el contenido que obviamente es muy valioso y que la doctrina es importante pero además los niños van reflexionando y haciendo la suya no se lo aprenden solo de memoria sino que van viviendo todo esto y sobre todo con los adolescentes también hemos tenido experiencias positivas en una clase práctica sobre todo porque uno inicia el año me acuerdo que iniciábamos en marzo voy a verdad de no pasármelo cinco minutos y se daba en marzo y uno le hacía un pregunto niño octavo básico y él me daba la pregunta y decía ah es que profe yo no creo ¿qué opinas tú? no es que profe yo no creo entonces pasa mucho sobre todo en los adolescentes que ellos sienten que la clase religión no es para ellos si es que ellos no creen o tienen dudas ellos tienen la idea y tenían la idea en marzo de que la clase religión era para el niño que participaba de la pastoral no más y que si yo no creo y yo tengo dudas la clase religión no es para mí entonces también la aplicación práctica ha ayudado también a que los niños o sea los adolescentes en este caso comiencen a buscar comiencen esa apertura a la trascendencia y también que busquen nuestro acompañamiento al propósito creo que también Isabel que hablaba del acompañamiento a pesar de que hay varios que se aclaran no creyentes buscan nuestro consejo buscan quedarse con nosotros después de clase para conversar cosas de la vida y ellos también han comenzado a sentir la clase religión como un espacio seguro entonces sí ahí son esas pequeñas victorias de las clases online que uno puede ir rescatando y que hacen que uno se dé cuenta que la clase religión no pasa y no pasa percibida para los niños muchas gracias María José bueno rescato también del chat que se menciona lo importante de interactuar lo importante de dialogar de contextualizarse de contextualizar el mensaje que también se menciona y como también lo decías tú mirar que es lo que están diciendo los estudiantes y que sea muy práctico que realmente como lo aterriza la realidad actual y que se rece por ese profesor de arte o sea por lo que está pasando en el día a día en ese hoy día que evidentemente es la única manera de conectar y mostrarles que la fe no es algo anclado en el pasado sino que se sigue viviendo en el presente muchas gracias a los cinco bueno al final los tendremos 30 segundos también para que puedan cerrar con alguna impresión o lo que quieran ahora los dejo quedamos con Angélica que nos va a ayudar y va a moderar las preguntas del público ojalá por favor mencionen para quién es la pregunta de nuestros cinco panelistas del día de hoy y cuál es su pregunta al momento por favor les pedimos que escriban su pregunta por el chat o pueden levantar la mano y así les damos la palabra y pueden hacer ustedes mismos la pregunta al parecer la exposición de los cinco fue muy clara nos dio muchas líneas de la clase de religión veremos si sale alguna pregunta y si no procedemos al cierre no hay ningún problema pero por lo menos yo quedé muy claro creo que hoy día se levantaron muchos conceptos importantes que ojalá esperamos aterrizar el día de miércoles con estrategias cómo llevarlo al aula con metodología también un poco resaltando lo importante que es continuar innovando siempre se ha innovado en la asignatura de religión pero cómo continuamos innovando y resaltando los aspectos más diferenciadores no sé si hay alguna pregunta ¿se le interesa decir algo? o claro nos dice Natalie el conductor ya hizo las preguntas felicitan a los expositores acá acá hay una pregunta Angélica creo que salió una pregunta de Ser Rojas dice el desafío de volver a recuperar las confianzas que están quebradas cómo podemos salir de esa situación a alguien le gustaría no tiene nombre algún panelista le gustaría responderla cómo recuperamos la confianza que pudo haberse quebrado con las clases de religión y con lo que ha pasado en la iglesia no sé si alguien tiene ganas de responder no los conoce son dos santos eslavos y son santos eslavos bastante especiales estamos hablando del siglo IX ellos se dedicaron eran bueno monjes sacerdotes se meten en los países eslavos lo que hoy día es Croacia Bosnia Eslovenia en fin o sea Bosnia Croacia y Eslovenia me parece esos países de los Balcanes y ellos se dan cuenta que no tienen lengua entonces quieren transmitir la fe pero no saben cómo transmitir la fe si no hay ni siquiera un abecedario crearon una abecedaria tradujeron la biblia al abecedario que ellos crearon le enseñaron a todo el mundo no pueden ser más innovadores estamos hablando del siglo IX entonces lo que quiero decir es que la fe nunca se reñió con la innovación el problema es que la innovación se transforma en un dios innovar está al servicio del tesoro que queremos entregar y eso es lo que no se nos puede olvidar muchas gracias monseñor ah Isabel sí lógico en la misma en la misma línea de monseñor yo creo que innovar y renovarse es para vivir hoy día en el contexto en el que estamos pero la renovación y la innovación se tiene que dar desde la identidad si uno no tiene clara la identidad se va a perder y esto se va a volver un sincretismo y nos vamos a diluir además hay algo que es importante y que de repente se confunde que todos estamos preocupados de hacer clases entretenidas y ahí decimos que somos innovadores yo digo que el fin de la clase no es la entretención sino que nuestros estudiantes aprendan lo que queremos que aprendan ojalá aprendan entretenidamente que es distinto excelente muchas gracias Isabel vamos a terminar con una última pregunta Roberto María José el que quiera tenemos una pregunta de Rafael Olivos de las Garzas el pregunta ¿cómo hacer que la clase de religión no sea solo doctrina ni tampoco sea solo actividades distractoras que entretienen pero que no acercan mucho a Jesucristo? ¿nos indica para quién? no sé si alguien del panel desea responder yo mira creo yo que ahí está el arte de la pedagogía y ahí está el maestro que de convertir este contenido que es esencial ¿verdad? en algo atractivo para el estudiante y obviamente no diluirlo como decían por ahí recién en solo actividades o que nos convertimos en activistas religiosos no yo soy profesor de religión soy profesional de la educación soy pedagogo y soy capaz de convertir este contenido que es denso que es complejo quizás cierto que es lejano convertirlo en cercano o sea en el fondo acercar el mensaje de Jesús cierto y como decía Monseñor Rocaglio no quedarme en el envase sino que ir el mensaje es central y la innovación pedagógica o la metodología está al servicio de esa entrega de ese mensaje por lo tanto ahí digo yo está el arte del pedagogo el profesor que sabe entregar ese contenido haciendo distintas actividades para que el contenido sea central y eso te va a hacer una buena planificación con objetivos muy claros yo agregaría para cerrar tu idea Roberto la improvisación la improvisación es tremendamente mala especialmente para nuestras clases así es solo para agregar que estoy muy de acuerdo con lo que han planteado tiene mucho que ver también con conocer a tu audiencia por decir así yo creo que conocer muy bien a tus alumnos y alumnas es clave a la hora de ser innovador de hacer que este mensaje les haga sentido cierto que está le hondo en ellos y creo que darse el tiempo de conocer bien a los alumnos y el contexto en el que están que es muy distinto al que todos nosotros estamos también es clave en el momento de pensar en una clase religiosa muchas gracias con esto bueno ya vamos cerrando entonces por eso para terminar bien en honor al tiempo Angélica no sé si te parece si le podemos dar 30 segundos a cada panelista para inspirar al final quizás con último mensaje motivador también veo acá agradecimiento como dicen gracias por la oportunidad necesaria para retroalimentarnos y acompañarnos entonces quizás un último mensaje vi una pregunta de Dante Cavallari profesor del colegio Buentemay con quien hice clase de religión a quien le mando muchos saludos vamos a tratar de responderla el día miércoles si te parece Dante en honor al tiempo que es cómo trabajar la vida con los estudiantes a ver si ahí también lo vemos y cómo lo hacemos de manera práctica pero ahora cada uno de ustedes vamos a hacerlo les voy dando el orden tienen 30 segundos para dar quizás alguna idea importante con la que se quedaron que quieran transmitir a todos los profesores que nos escuchan o un mensaje de apoyo de ánimo completamente libre Monseñor no sé si puede partir con sus primeros 30 segundos bueno dio una sola palabra o un solo mensaje para los profesores muchas gracias porque ustedes hacen un trabajo extraordinario de evangelización en el aula en un territorio no fácil como ahora se habla mucho de territorio en un territorio no fácil y ustedes están siendo el rostro de la iglesia y el rostro de Cristo para animar la fe así que simplemente mi palabra es agradecimiento y mucho ánimo mucho ánimo porque tenemos un tesoro que tenemos que compartir y lo animo a hacerlo con pasión excelente Klaus ¿podrías continuar tú? bueno 30 segundos pero voy a hacer una síntesis miren no hay que olvidarse del sujeto de la educación nosotros los alumnos son seres inteligentes corpóreos y efectivos pero inteligentes y en ese sentido hay que hacerse cargo de lo que está diciendo Monseñor y que no hay que olvidarse que sin memoria no hay identidad ¿ya? para que haya identidad del profesor identidad de la fe hay que llegar a la memoria de un ser inteligente que al final tiene que concebir algo concebir algo porque lo ha pensado mucho porque quedó en su corazón y en ese sentido es muy importante que el profesor de religión tenga una palabra amada es decir lo que dice lo dice desde un corazón que también ha meditado las cosas y que por lo tanto comunica con contundencia para sembrar y en ese sentido se apoya en la afectividad en la corporidad del niño pero va hacia que entienda y reciba una palabra que la oiga que la entienda para que pueda con eso conducir el día de mañana a su vida en ese sentido el esfuerzo por la formación el diálogo el intercambio de ideas todos los trabajos prácticos son muy importantes para que podamos hacer este encargo de la iglesia hacia nosotros eso gracias mucho ánimo con todo grande grande Klaus muchísimas gracias Isabel no sé si quieres decir algunas palabras para cerrar primero animar a los profesores porque sé que hace un tiempo complicado pero tenemos que también desafiarlos a que tenemos un espacio privilegiado en la escuela para los que somos creyentes y creemos que vale la pena comunicar el evangelio la escuela hoy día es el espacio privilegiado y el rol que los profesores de religión realizan en la escuela no hay otro lugar ni siquiera la parroquia hoy día lo hace ahí los tenemos así que primero fortalecer ese trabajo y ahí con mucha fuerza lo segundo es decirles que tenemos que cambiar sí tenemos que cambiar pero cambiar por convicción no por obligación nadie cambia por obligación nadie cambia porque nos dicen que hagamos tenemos que creer en lo que estamos transmitiendo así que ojalá conocer formarnos y desde ahí lanzarnos a este desafío de educar la fe de niños y jóvenes que es una tremenda responsabilidad así que muchas gracias igual por toda esa tarea que realizan los profesores así que yo hace muchos años que ya no la hago en la escuela pero de origen soy profesor de religión así que muchas gracias Isabel Roberto también ahí sí bueno sumarme a los agradecimientos a la Fundación Trabun pero también especialmente a los profesores mandarles un gran abrazo recordarles que no nuestro contenido no es sobre algo sino sobre alguien y que cuando se sientan cansados agobiados así un poco cansados del trabajo cierto recuerden porque están ahí digamos volver al primer amor regular porque soy profesor y especialmente porque soy profesor de religión así es que nada un gran abrazo y mucho ánimo y muchas gracias a los profesores por su labor en este tiempo especialmente son primera línea de sus colegios muchas gracias muchísimas gracias Roberto y María José por último sí en honor al tiempo más que nada motivarlos sé que es un trabajo difícil desafiante pero es precioso tenemos el honor de ser quienes portan este tesoro ahí como por ahí decían y nada pues tenemos también el regalo de que es desafiante también porque nosotros estamos sembrando semillas que quizás no veamos crecer pero que de todas maneras van a crecer en algún momento muchas gracias de verdad a los cinco por su ponencia hoy día y mucho agradecimiento en el chat a nosotros como Fundación Traún de verdad es un regalo haber tenido esta instancia con usted y seguir motivando a los profesores y trabajando en conjunto y los dejo más que invitados para el día miércoles de cuatro a cinco y media tenemos nuestro taller práctico todos los profesores invitadísimos a participar y gracias por el tiempo que nos dedican esperamos que les sea útil y que después contesten la retroalimentación que les enviarán de la Fundación Ida Raza para que también sigamos aprendiendo sigamos mejorando y realmente nos demos cuenta del valor de estos sellos del sello cristocéntrico universal espiral integral y práctico gracias por la instancia angélica y nos vemos el miércoles ahí sí muchas gracias a ti Juan Antonio y a todos los panelistas y a todos también quienes estuvieron acompañándonos desde conectados a este a este seminario como dice Juan Antonio los esperamos el miércoles para ese taller práctico que va a estar muy interesante y una vez que se desconecten se va a abrir la encuesta para que puedan darnos su retroalimentación de esta sesión así que nos despedimos que tengan una excelente tarde y nos reencontramos el día miércoles que estén muy bien gracias Angélica adiós adiós a todos los profesores gracias 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 a todos los profesores